de verdad que vaya a tener ay vete con ellos de viaje no jodas ay federico el niño se ha quedado seco como la mojama no exactamente señora lo que pasa es que se había transformado en boca seca man bueno felicidades muchas gracias 15 no decía hoy a mí me asombraba que se celebre 15 porque el 15 es una cosa inaudita a nosotros mismos nos ha pillado un poco de sorpresa la celebración porque es verdad que 15 es un número así hombre que ha llegado a la adolescencia a mí se me ha pasado rapidísimo porque yo llevo de celebración desde que empezamos 15 años celebrándolo ya a mí se me ha pasado muy rápido empezamos con un árbol genealógico echanante la clave de de todo lo que ha ocurrido es que erais muy amigos la foto de antemano esa era la clave que eres muy amigos muy amigos del cole muy amigos del instituto muy amigos de la universidad no sé bueno no todos no bueno no está mal no está mal gráfico pero es verdad que coincidimos todos en cuenca menos chape menos chape verdad yo yo soy amigo de joaquín porque nuestros padres eran amigos eran muy amigos entonces yo a joaquín lo conozco desde pequeño pero lo que pasa es que él me saca cuatro años aunque no lo parezca es mayor que yo y al principio pues era como un primo mío mayor que no con el que no me hablaba pablo también estaba ahí desde el principio pablo estaba conmigo en albacete en el instituto yo a pablo conozco de hace 30 años aproximadamente y julián viene después junto con raúl y claro en cuenca donde conozco principalmente a ernesto y a raúl en la residencia universitaria donde empezamos a hacer el tonto y hace vídeos ahí y santiago tú dónde estás en cuenca vale entonces sí me he enterado de que el principio vosotros santiago también y luego ya julián ya más en la etapa universitaria santiago luca fue el realizador de gran parte de las piezas y un poco el que dio forma al formato en el bueno en lo que era estábamos al principio ernesto santiago y yo y él fue el que dio todo ese aspecto loco había que animarlo de esa forma este vídeo por ejemplo a qué pertenece esto que en madrid cuenca albacete esto es mr plomber esto es maravilloso tu primer personaje julián pero lo hicimos en cuenca sí 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 en un carito que igual no sé si existe pero ya hemos pillado y varias y ahí está julia mira julián atrás que bonita ese cruce de piernas a mí me gusta la que haces aquí julián ahora verás barra abajo barra abajo verás el jersey de raúl se lo han quitado lo han quitado ese jersey se lo ponía no son esas mangas que parecen anamos furia pero no parece un serón se lo ve disfrazado en vuestra ropa ahí parece ser que sí que no pero se lo comentó de julián fumando vale mucho además se nota que no he fumado en mi vida no se notaba ya imagínate ahora tenemos otro corto también de este es un corto de ernesto esto también es este es un corto que intenté hacer yo con carlos que era casi un largometraje que se llamaba corre ana corre y él hacía un personaje basado en un profesor de dibujo de allí de la facultad real un poco al límite lo llevo al límite a tu crees que lo llevo al límite yo lo he visto yo lo he visto muy natural esto fue mi memoria de escultura hice un robot y entonces quise hacer un corto de ese robot destruyendo cuenca se llama box box 202 que lástima que ya no lleves ese pelo que llevaba verdad pero ahora estoy más joven la verdad es que me hubiera encantado estar con vosotros bueno encantado tampoco pero me me hubiera gustado estar con vosotros en este especial de la hora chalente lo que pasa es que muchas movidas tíos luego lo cuento luego luego por whatsapp o lo que sea lo está viendo la gente pero han pasado movidas hola queridos amigos pues a mí me hubiera encantado estar ahí con vosotros reunido con el dream team pero claro tener en cuenta que mi trabajo ahora pues no es el que era ahora estoy más solicitado y me habéis pillado justo en mitad de una película que he tenido que ir a rodar a barcelona no puede estar en madrid lamentablemente y es una pena que hayáis elegido justo este día para sí perdón dígame pues cinco euros vale muy bien gracias y ahí quería llegar el talento ahora cada cada la hora cada media hora chalante porque no era una hora se damos exactos cada media hora chalante está llena 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 de ideas maravillosas otro dato es que hacíamos el programa una vez al mes y nos pillaba el toro siempre pero ojo como era sin tener youtube y tener que esperar un mes a ver otra media hora era era maravilloso también era un poco ansioso de hecho cuando abren youtube cuando abren las puertas de youtube los primeros vídeos o de los primeros vídeos mejor dicho que se suben son los nuestros cosa que no hicimos nosotros porque si hubiera dependido nosotros pues no hubiéramos subido porque de hecho fue un muchacho de murcia el primero que lo subió le dije siempre recordaré tu nombre pero joder se me ha olvidado pero le saluda aquí ha hecho tío gracias por subir los vídeos testimonios francis ford coppola no diga cine diga coppola coppola nadie a comaneci que nos ha empatado murcia nana oscurina sabéis lo que es el ojo de las mil arrugas soy monserrat caballé diva soy bill cosby hola soy vio un desmonte vio 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 mongola soy mister t mi nombre original es laura es neto tiri soy michael jackson no lo vais a creer pero soy carl luis porque corrió muchísimo el hijo del viento buenas noches audiencia masiva de retrospector el programa de hoy va de lo malo que son el alcohol y las sustancias hola chavales voy a sentarme aquí hasta que venga el revisor y me eche me da usted un penique pero que quieres churrar beber ay beber claro yo te doy ay como voy con los huevos colganderos modelo talibán no me aprieta el pantalón el niño niño el niño niño el niño niño o el niño niña o el niño niña mira dos nazis hola esto lo que me has preparado de cena iros a la mierda al pueblo que ya estáis tardando aquí hay un árbol aquí hay un río se cae el árbol se apica el río que le den por culo el turnico de Weaver sin un problema yo tengo dos manos izquierdas super ñoño, el superi Kobero mas blando que la mierda de Pablo madre mía Super ñoño madre mía, madre mía que quien se me ha dado en el portal quien se me ha dado one more time el profesor aerochandler Ese soy yo. ¿Cómo están vuestras madres? Pues vale. Hola, ya estoy aquí. ¿Cómo está, señor cabeza? ¿Qué tal por el vol? Mujeres. ¿Y qué mujeres? ¡Qué peligros siderales! ¡Naves espaciales! ¡Qué dos maquetas! ¡Es charante! ¡Aguantaros la risa! A ver si podéis. ¡Está Riz! ¡Richard! ¡Veñami! ¡Timothy Tomerson! ¡Cricia Barthes! Estas canciones estaban a tiende en este vinilo. Edición limitadísima que regalasteis en la fiesta cachanante de los 50 programas. Esto es una joya de coleccionista. Podéis sentiros orgullosos porque ningún amigo lo ha vendido en Wallapop como si fuese un sitio premio. ¡Artulo, dale la vuelta! ¡Qué es preciosa! ¡Atención! Y el vinilo rojo, Arturo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ole, ole, ole! ¡Una maravilla! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Qué bien nos quedó! Está mal que lo diga, pero qué bien nos quedó. Este nos lo prestó nuestra amiga Ana Bollero. Los compañeros del programa querían robármelo, pero tengo para ellos dos palabras. ¡Soy dominicano! Este disco tenía canciones tremendas de la hora chanante como estas. ¿Dónde vas tú, Nante? Que eres un gafitero y no paras por casa. ¡Pero no hay maldito! ¡Eres a buscar! ¡Soy idiota! ¡Gilipollas integral! La música de estas canciones estaba compuesta en su mayoría por Enrique Borrajeros, el famoso DJ Pollo, y también por Mel Allen, creador, entre otros personajes, de Señor Pussy y Doctor Alce. Vivo con tu madre en un castillo A veces lo traigo gordo a veces lo traigo fijo Vivo con tu madre en un castillo cartón de leche pijama de hielo Vivo con tu madre Esto se compuso en un piso ¿y en qué condiciones, Joaquín? Todo lo que he hecho ha sido sobrio. Ya la parte ebria venía después, cuando habíamos terminado el programa. Que venía, que venía. ¡Gilipollas! Es más coloquial y cabronazo reconozco que no está nada mal pero hijo de puta es especial porque es un concepto como mutuo más global Hijo de puta hay que decirlo más Bueno, es una adaptación muy, muy libre de Treat Your Mother Right de Mr. T el M.A. Barracus del equipo A Y tengo que decir como dijo el Fari en su momento con otro gran tema que lo compuse en 20 minutos o sea, cuando la inspiración llega aunque no lo pare como nada y hay gente que dice ¿cuántos días estuviste componiendo y escribiendo la letra? Tenemos la foto de Laura Chanante de hace 15 años que es esta a ver salvando las ausencias Pablo está está rodando La que se avecina Carlos está con una peli no pueden estar aquí pero si os parece vamos a intentar reproducirla ¿no? por la celebración pero vosotros solos lo hemos preparado todo genial como también bueno, como si fuera vuestro set Chanante y adelante ahí os vamos a hacer vuestra foto 15 años después tú también Santiago no, no, tú también como realizador que hemos puesto a los amigos acartonaos pues a ver yo puse una mirada así gatuna ¿no? y yo la he añadido y a ver ¿cómo es esto? pero es que somos un poco de Inlesi tenemos que acercarnos un poco más espérate espérate y yo estoy así ¿cómo es esto? a ver, espera Carla para mí Carlos siempre ha sido ay no, espérate tú tienes que estar aquí no, no, no mira tú estás Julián, Julián tú estás en el extremo Julián, por Dios no, no, no no, no, no te hago bien ya, ya yo me pongo aquí si quieres yo hago de ti yo hago de ti yo hago de ti no, no, pero estamos los dos juntos ¿así? así yo estoy así ahora sonreid 3, 2, 1 tenemos voto canante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!